La cruz de Jesús No duró tres horas, desde la hora sexta hasta la hora nona, desde las doce hasta las tres, sino que es una realidad presente a lo largo de todo el Evangelio, a lo largo de toda la vida de Jesús desde su inicio, entendiendo la cruz como la dimensión del sufrimiento que va unido a la misión de Jesús, que es la de redimirnos, la de liberarnos del pecado y de la muerte. Si os fijáis, al final del Evangelio, cuando Jesús va haciendo estos signos, y más en medio de la sinagoga, rodeado de escribas y de fariseos, que dice que estaban al acecho para ver si curaban sábado y encontrar de qué acusarlo. Esto nos ayuda mucho también a entender a veces cómo funcionamos nosotros con los demás. Permitidme el paréntesis. Y es que muchas veces no actuamos por buenas razones. Actuamos por sentimientos por los que nos dejamos llevar y luego buscamos razones para confirmar nuestros sentimientos. Cuando alguien nos cae mal, basta que haga una cosa pequeñita, que automáticamente ya tenemos pretexto para dejar salir toda nuestra ira, nuestras palabras, nuestras... Y cuando alguien nos cae bien, pues puede hacer algo mal, pero siempre encontramos la manera de excusarlo, de entenderlo, de no dejarnos llevar, etc. Pues así actuaban estos hombres con Jesús. Y al final del Evangelio, dice que ciegos por la cólera discutían qué había que hacer con Jesús. Supongo que entendéis que en esa discusión seguro que había varias opiniones que afirmaban que había que matarlo, que había que hacerlo desaparecer. Bueno, la cruz está presente en toda la vida de Jesús. Y San Pablo, que es... Él se presenta muchas veces como Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Cuando habla de su misión, dice... Me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Completo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Quiero que sepáis el duro combate que sostengo por vosotros y por todos los que no me conocen, para que se llenen de ánimos. Resulta que en esta misión apasionante que está viviendo Pablo, que dice tantas cosas tan preciosas... Hay una dimensión también, que es la dimensión del sufrimiento. La dimensión de la cruz. Sufrimiento es una realidad de nuestra vida que nos cuesta mucho de entender. Y está claro que Dios no ha creado el sufrimiento. Dios no ha creado la muerte. Dios no quiere el mal para los hombres. Y está claro que la existencia del sufrimiento es una consecuencia del pecado de los hombres. Y que con nuestro pecado generamos más sufrimiento en nosotros y en los demás. ¿Por qué Cristo en su redención no ha quitado el sufrimiento? ¿Podría haber hecho desaparecer el sufrimiento para siempre? Sin embargo, lo que Él ha hecho y nos ha dejado como ejemplo para todos los que queremos seguirlo, es que el sufrimiento, vivido con amor, tiene poder de redimir el mal. Es que aceptar el sufrimiento con Cristo. Dirá San Pablo, estoy crucificado con Cristo. Vivir los sufrimientos de la vida unido a Él, resulta que un mal que tiene origen en el mal, que es el sufrimiento, se transforma en una fuente de bendición. Esta es la lógica de la cruz. Esta es la sabiduría de la cruz. Por eso, los cristianos sabemos que en medio del sufrimiento hay dos realidades. Una es cuando Dios nos libera de ese sufrimiento, si lo considera bueno para nosotros liberarnos, ya sea una enfermedad, ya sea un problema económico, ya sea una dificultad, cuando lo hace para que le demos gloria y le demos gracias y descubramos su poder en nuestra vida. Y muchas experiencias de nuestra fe en muchos momentos son de cuando el Señor, a través de la oración nuestra o de la oración de otros, nos ha liberado de grandes sufrimientos de los cuales nosotros no podíamos salir. De una depresión, de un gran problema económico, de una enfermedad, de una crisis matrimonial, de un problema con los hijos, de un problema en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo tiene esta misión del sufrimiento, sino que la otra es la de hacernos partícipes de la pasión de Jesús. La de unirnos a la pasión de Jesús por la salvación de los demás. Eso es lo que decimos cuando decimos ofrece ese sufrimiento, ofrece la enfermedad como una oración. ¿Qué significa? ¿Significa esto? Y es que me acuerdo que a esta frase, me acuerdo cuando tenía, no sé, tendría 16 o 17 años y le preguntaba a un sacerdote ¿Qué significa lo que San Pablo dice? Completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Pero qué le falta a la pasión de Cristo? ¿Pero no lo ha dado todo ya? ¿Pero la pasión de Cristo no nos ha perdonado ya los pecados? ¿Cómo que completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Y entonces, no fue hablando con él, fue mucho después, cuando, no recuerdo el momento, pero poco a poco el Señor me lo hizo comprender. ¿Sabes qué le falta a la pasión de Cristo? Tu pasión y la mía. Le falta algo que nadie puede añadir y que sólo tú voluntariamente puedes ofrecerle al Señor. Le falta tu vida y la mía. Le falta que tú y yo, que formamos parte de la Iglesia que es el Cuerpo de Cristo, prolonguemos su misión salvadora a lo largo de la historia, uniéndonos a su sufrimiento en la cruz. Por eso Pablo dice, Completo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia de la cual Dios me ha nombrado servidor. Porque aquí se abre una nueva dimensión del sufrimiento. Y no es ya el sufrimiento que te viene de serie. Que cada uno tiene los suyos. Tampoco es el sufrimiento que te viene por tus pecados. Que cada uno también tiene los suyos. Y tampoco es el sufrimiento que te viene por los pecados de los demás, que algunos también cargan en su propia carne. Sino que es el sufrimiento que viene como consecuencia de la misión. El sufrimiento que es consecuencia de responder a la vocación a la que Dios te ha llamado. Pueden ser las vocaciones concretas. Son el matrimonio, la vida consagrada, la vida sacerdotal. Pero en definitiva, la vocación a la santidad y la vocación a dar testimonio del amor de Dios en el mundo. Anunciar su palabra a través de tu vida, de tus obras y de tus palabras. Y yo pensaba, Primero, ¿cuánta gente ha sufrido directamente para que yo exista? ¿Cuántos sufrimientos lleva consigo un embarazo? ¿Cuántos malos ratos? ¿Cuántas angustias? ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántas malas noches? ¿Cuántos miedos? ¿Cuánto gasto económico? ¿Cuánto sufrimiento lleva sacar una vida adelante? El trabajo, la entrega, etcétera, 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 etcétera. Mis padres han sufrido mucho para que yo viva. Y también para que yo haya recibido la fe. ¿Cuántas dificultades nos encontramos hoy para poder ir a misa en familia? ¿O para poder dejar a tus hijos en casa para irte a un retiro o a una convivencia o hacer unos retiros espirituales al año siendo padre o madre? ¿Cuántas dificultades, verdad? Y pensaba también, ¿y cuánta gente ha sufrido para que a nosotros nos llegue el Evangelio? Comenzando por los apóstoles y seguramente aquí en España por el apóstol Santiago. Luego todos los hombres y mujeres que anunciaron la fe en un contexto que no era cristiano. Todos aquellos que fueron perseguidos. Aquellos cristianos que tuvieron que huir en la persecución de Jerusalén a otra ciudad. Aquellos que tuvieron que huir de Roma. Aquellos que fueron martirizados. Aquellos que fueron invadidos. Por los musulmanes. Y que perdieron la vida. Aquellos que volvieron a extender la fe por la península ibérica. Aquellos que la han mantenido. Aquellos que han estudiado con profundidad frente a las herejías. Aquí pensaba. Es verdad. El sufrimiento tiene una capacidad impresionante. Pero solamente cuando está vivido con amor y por amor. Pues pidemos al Señor hoy que no nos asustemos de la cruz. Que en los sufrimientos, en la gran cruz o en el calvario que cada uno tenga en su vida. Podemos entrar en oración y decirle. Señor, quiero vivir esto contigo y como tú. Quiero vivir esto dejándome amar por ti. Amándote y amando como tú. Quiero poder vivirlo como tú. Y entonces el sufrimiento no desaparece. Pero entonces el sufrimiento cobra un sentido. Primero, porque por grande que sea ese sufrimiento, sabes que no lo vives solo. Que no lo vives sola. Y segundo, porque sabes que ese sufrimiento, vivido con amor y puesto en manos de Dios, tiene unos frutos que algunos conocerás y otros no. Pero que hacen que el reino de Dios crezca en este mundo. Que fortalecen y construyen a la iglesia. Y que adelantan la venida de Cristo, el encuentro de Cristo con los hombres.